Hola señores pescadores, gracias por estar conmigo el día de hoy, gracias por acompañarme en una más de mis aventuras, aunque sea aquí en mi casa. Yo sé, ya he tenido muchos videos aquí en mi casa y no he tenido muchos videos de pesca, pero por favor sean pacientes, los videos de pesca vienen en camino. Pero yo sé que el video de hoy les va a encantar bastante porque muchos de ustedes me lo han pedido, que es el video de todo mi arsenal de cañas y de carretes para la pesca del VAS. Como les digo, ha estado bastante, bastante feo el clima, mucho viento, mucho frío, el VAS no quiere morder, el CRAPY no quiere morder, el VAGRE no quiere morder, ni los perros quieren morder. Así que les digo, está bastante fea la situación, pero vamos a hacer limonada con los limones y les voy a mostrar este arsenal de cañas de carrete que ustedes me han pedido. Como les digo, muchos de ustedes me lo han comentado, pero hay unas cuantas notas que quiero hacer aquí con ustedes. La primera es que no necesitas tantos carretes ni tantas cañas para poder practicar el deporte de la pesca o la pesca en general. Como les digo, yo he sido bastante afortunado de tener estos carretes y estas cañas, pero cuando yo empecé a pescar, yo solo empecé con dos carretes y dos cañas. Y era muy feliz con estos dos carretes y dos cañas. Así que esa es una nota. La otra nota que les quiero hacer es de que estos carretes que les voy a mostrar y estas cañas, yo los uso exclusivamente para la pesca del VAS. Pero yo sé que pueden funcionar para otro estilo y otro tipo de pesca y para otras especies de peces. Así que ustedes pueden decidir usarlo de esa manera. Pero como les digo, estos han sido más o menos diseñados para la pesca del VAS y lo podemos poner de ese estilo. O yo los he escogido específicamente para la pesca del VAS. Otra de las notas es de que muchos de estos productos que les voy a mostrar son de la marca Kaskin, que en realidad me tiene muy, muy impresionado. Muy buenos productos a un buen precio. Ellos han sido mis patrocinadores desde el año pasado y les digo, estoy muy contento con ellos. Ellos han creído bastante en mí y en el canal y en lo que estamos haciendo y han creído en ustedes también. Así que demostrémosles el apoyo a ellos también en la descripción de este video. Les voy a dejar todos los links de todo el equipo que les voy a mostrar. Así que de esa manera ustedes pueden apoyarme a mí, a mi canal. Voy a empezar con los spinning, que tengo dos combos spinning y después me voy a mover a los bait casting. Y les voy a explicar cada técnica para la cual yo uso esos carretes y esas cañas. Bueno señores, sin más no hablar, entremos de lleno a lo que ustedes han venido a ver, que son carretes y cañas de pesca. Así que, vámonos. ¡Boom! Bueno señores, empecemos con el primer combo spinning. Este primer combo spinning, el carrete es un Kaskin Mela, tamaño 3000. Línea de multifilamento o braid de 25 libras, un liter de 10 libras de monofilamento, una caña de 6'6 medium. Y este usualmente yo lo uso para la técnica tap water, porque tengo ese multifilamento. Ustedes saben que el multifilamento flota y el monofilamento también flota. Usualmente para un popper pequeño o para, en este momento le tengo como un walking bait, es un Sammy. Bueno me van a disculpar, los nietos de mi vecino decidieron salir con su cuatrimoto y empezar a hacer bastante ruido. Así que ya no pude terminar el video porque el audio iba a estar bastante feo. Así que vamos a terminarlo aquí adentro de la casa. Ya pasó bastante tiempo o varias horas desde que empecé a grabarlo. Así que voy a hacer todo lo posible para terminárselos hoy. Como les estaba hablando, este es un walking bait, un Sammy que uso. Como les digo, este combo es más que todo para señuelos pequeños, para poppers pequeños. Como les digo, el monofilamento flota y también el multifilamento flota. Así que me gusta bastante. La punta es una medium o mediana. El que les voy a enseñar en este momento es un medium light. Y se los muestro. En este momento solo tengo estos dos combos spinning y son los que uso para la pesca de bass. Así que miremos el segundo combo. Aquí está el segundo combo. Este es un Caskin Sharky 3. Apenas salió en el mercado este año, el 2018. Está muy bueno a un buen precio. Lo tengo preparado con una caña Royal Legend de 7 pies con una punta medium light. Está bien, bien flojita esta punta. La línea que le tengo es línea de fluorocarbono de 8 libras. Y este usualmente lo uso, este combo lo uso para tirar cosas bien livianas, señuelos bien livianos. Ya sea un netherite, un shaky head muy liviano, un swing bay bastante liviano también. O como un walkie también, como una lombriz sin plomo. Les digo, esta punta te va a servir para la sensibilidad, para sentir cada salto que le des al shaky head o al netherite. Y así mismo te va a servir también para hacer tiros bastante, bastante largos. Y así mismo la línea tiene que ver bastante con esos tiros largos. Así que no te recomendaría línea más de 8 libras para un setup como este. Y ahora sí, nos vamos a mover a mis combos a casting que están bastante buenos también. Así que empecemos con esos. Este es mi primer combo casting para ustedes. Es el Casking Y-Max. Es un carrete con un gear ratio de 7-1-1. Bastante rápido. Lo tengo parado con una caña también Royal Legend Medium. Este es como mi combo para todo. Digamos, puedo tirar jigs, jigs pequeños con este. Puedo tirar Texas rig, puedo tirar shaky heads. Puedo tirar bastantes señuelos. Como les digo, este es como un combo universal, pongámoslo así de esa manera. En este momento le tengo un Texas rig, que es lo que puedo tirar con este combo. Le tengo línea de fluorocarbono de 15 libras. Tiene un drag, si no me equivoco, como de 30 y pico. Todas las especificaciones van a estar en la descripción. Ahí están los links para que ustedes lo puedan mirar. Para ustedes que les gusta saber el drag y el precio, todo lo demás. Todo va a estar en la descripción del video. Ahí están los links para que ustedes puedan ir y mirar los equipos. Este carrete me tiene muy impresionado. Vale menos de $40 dólares. Imagínense, menos de $40 dólares. Y está bastante bueno. Lo he estado usando por más de dos meses ya. Y en realidad no tengo ninguna queja de él. Hace buenos tiros. Recoge muy bien. Se siente muy suave. En realidad se los digo. Muy bueno. Se mira muy lindo también. Así que este es mi primer combo casting para ustedes. Seguimos con el siguiente. Bueno, este es uno de los combos que ha dado bastante que hablar. Dado a que el carrete es el carrete más veloz del mundo en este momento. Es un 9-3-1. Súper, súper, súper rápido. Es el casting Speed Demon. Así mismo, la caña es una caña Royal Legend de 7-3. 7 pies 3 pulgadas. Y es heavy. Heavy, heavy, heavy. Esta es pesada para un trabajo fuerte. Esta usualmente es mi cera para jigs y para ranas. Lo tengo aparado con línea de 55 libras. Multifilamento o braid. Como les digo, este es como el caballo de fuerza. Como este es uno de los ceras bastante fuertes que tengo para malezas, para pescar en las malezas más densas. O pescar en las áreas más difíciles. Como les digo, bastante bueno. Es bien, bien específico este cera. Como les digo, caña 7-3 heavy. Y el carrete es 9-3. Es especial, especial para el jig. Prácticamente este jig no se lo voy a soltar aquí más que solo para ponerle una rana o algo así por el estilo. Pero si no tengo la rana, siempre va a tener el jig y prácticamente nada más. Porque es un carrete bastante rápido. Sirve bastante para hacer pitching, para hacer flipping, para tirar los jigs a agua abierta también. Para punching también y todo lo demás. Está muy, muy bueno. Tiene un drag excelente. Le tengo el drag totalmente apretado. No tengo miedo de que un pez me lo vaya a romper. Porque como les digo, son 55 líneas de... Perdón, 55 libras de multifilamento. Este es como el combo de lujo que tiene Kaskin. Este es el combo asesino. Que incluso el nombre es eso. Este es el Kaskin Assassin. El carrete. Y la caña Kaskin Assassin. Como pueden ver, la caña tiene un terminado mucho más lindo que las Royal Legend. Es un poquito más cara. Pero no pasa de los 100 dólares. Ni el carrete tampoco pasa de los 100 dólares. Este lo tengo en parado con línea de 12 libras fluorocarbono. Es un carrete un poco más despacio que el Y-Max. El Y-Max, como les dije, es 7-1-1. Este es 6-3-1, si no me equivoco. Como les digo, es un poco más despacio. Va a recoger la línea un poco más despacio. Excelente para Cramp Bait. Excelente para Spinner Bait. Y prácticamente eso es lo que voy a estar tirando. La caña es una caña medium. Así que, como les digo, una caña medium es como una caña universal. Puedes hacer muchas cosas con la caña medium. Así que este es mi otro combo Kaskin que tengo. Y seguimos con el siguiente. Bueno, y por último, tengo un combo que está bastante bueno también. Este es como el más pesado que tengo. Este es el carrete Kaskin Spartacus Maximus. El nombre está un poquito raro, yo sé. Pero está bastante bueno este carrete. Lo bueno de este carrete o algo que lo distingue de todos los demás es que este carrete está calificado para pescarlo en agua salada. También tiene un Max Drag bastante alto. El drag de este carrete bastante fuerte también. Y también tiene un spool bastante grande para ponerle mucha línea. Este lo tengo con fluorocarbono de 15 libras. Si no me equivoco, 15 o 20 libras. Una caña de 7, 3. Es una caña bastante grande. Y esta es una heavy también. Usualmente este combo lo uso para tirar como las umbrella rigs. Para tirar swimbaits un poco grandes. Como de 2, 3, 4 onzas, 5 onzas. No hay problema. Este carrete está diseñado para eso. Para jalar esos swimbaits bastante grandes. Ya sea si es agua abierta que estoy pescando. Puedo tirar jigs también. Jigs de 1 onza con este carrete. Excelente. Como les digo, el carrete es un poquito más pesado de lo normal. De tu carrete normal de casting. Pero les digo, es bastante fuerte. El gear ratio de este carrete es de 6, 3, 1. De 6, 3, 1. Así que está como en velocidad mediana a lenta, digamos. Bastante, bastante bueno este carrete. Todavía sigo tirando el umbrella rig. No he podido capturar ninguno todavía en el umbrella rig. No se la voy a quitar hasta que capture cualquier pez. No me importa. O hasta que la deje trabada en un árbol o una roca. Pero ahí se va a quedar trabada. Ahí la he tenido por mucho tiempo. Y lo sigo tirando y lo sigo tirando. Pero ahí está. Este ha sido mi arsenal de pesca, señores. Espero les haya gustado este video. No se olviden compartirlo. No se olviden darle un gran like. Me encanta entretenernos a ustedes. Les agradezco por todo su tiempo que le dan a este canal. Por toda la atención que le dan a este canal. No se olviden suscribirse abajo. Tampoco no se olviden de conectarse conmigo en Instagram como Sr. Bass Fishing. En Facebook como Sr. Bass Fishing. Y si quieres ser parte de una rifa que voy a estar haciendo muy, muy pronto. Conéctate conmigo en el club de pesca Sr. Bass Fishing Club. En Facebook está muy bueno Sr. Bass Fishing Club. Ahí te miro. Señores, ahí nos vemos en Sr. Bass Fishing Club. Muchísimas gracias por todo. No te olvides de mirar estos videos de aquí. Y nos vemos en la próxima. ¡Bum! Gracias por ver el video